Bienvenidos, estimados Alberto, Alejandro, Alexis, Edgar, Reyes, Flavio, Francisco, Gabriel, Fernan, Jonathan, Jorge, Mauricio, Omar, Rodrigo. Bienvenidos a este webinario del Decision de la empresa Zoom, la más esperada, que es Aftermarket, o sea, la versión es para mañana, cuando de vuelta abra el mercado, y con la empresa Gazprom. Zoom. Zoom Video, también conocido como Zoom y Zoom App, es un programa de videollamadas y reuniones virtuales, accesibles desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Su fabricante es la empresa Zoom Video Communication, sentada en San José, California. Zoom se populizó a lo largo de abril de 2020, durante la pandemia, por el coronavirus. Pasó de tener 10 millones de usuarios activos en 19, a más de 300 millones, a finales de abril. Antes de la expansión del coronavirus, las acciones de la compañía tenían un costo de 70 dólares. Para el 23 de marzo 2020 valían 160 dólares, es decir, una capitulación total superior a los 44 mil millones de dólares. El principal asesorista de Zoom, Eric Yuan, aparece a partir de la pandemia en la lista de la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en 5 mil 500 millones de dólares. A pesar del éxito mundial, el uso de Zoom ha sido prohibido por múltiples gobiernos y empresas, por los riesgos de privacidad y seguridad que entraña. Asimismo, desde finales de abril de 2020, los usuarios con una suscripción comercial de Zoom tienen la opción de que sus llamadas no pasen por China. A finales de 2020, Zoom anunció que las llamadas de quienes paguen por una suscripción comercial serán cifradas, con el fin de hacerles intingibles a sectores no utilizados. Las llamadas de quienes no pagan no serán protegidas. En noviembre de 2020, Zoom admitió a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que había engañado a la conciencia desde el 2016 por medio de una sede de aseveración en el faro está cerca de la descripción de las llamadas y ciudades de Zoom videos, y que había en secreto instalado programas en los aparatos de los usuarios. Un poco de la historia de Zoom. Zoom fue fundada por Eric Luan, ex vicepresidente de Cisco Bebex, quien dejó Cisco en 2011, para iniciar Zoom con ayuda de 40 ingenieros. Zoom lanzó una versión preliminar en septiembre de 2012 que podría albergar conferencias de hasta 15 participantes. En enero de 2013, la compañía recaudó 6.000 generadores en una ronda de inversión por parte de Qualcomm Ventures, Jerry Luan, el fundador de Bex, IEX, Subran, IAR y el consejo de Cisco, Dan Sheisman, lanzando la versión 1.0 del programa con un aumento del número de participantes por conferencia a 25. Al final de su primer mes, Zoom tenía 400.000 usuarios y en mayo de 2013 tenía un millón de usuarios. El 18 de abril del 2019, la empresa se convirtió en una empresa cotizada en bolsa, alcanzando una valorización de 16.000 billones de dólares a su precio, a su primer día de ganación. Durante la pandemia de COVID-19, debido a la obligación del listamiento social, muchos empezaron a utilizar Zoom como plataforma para teletrabajo, educación a distancia y las relaciones sociales en línea. Muchas instituciones educativas cambiaron las clases en línea usando Zoom. La compañía ofreció sus servicios a escuelas primarias de forma gratuita en muchos países. Para febrero de 2020, Zoom había ganado 2.2 millones de usuarios, más usuarios de lo que acumuló en todo 2019. En un día, en marzo de 2020, la aplicación Zoom se descargó 343.000 veces, con aproximadamente el 18% de esas descargas originadas en los Estados Unidos. Los usuarios promedios diarios aumentaron los próximos 10 millones en diciembre de 2019 a aproximadamente 200 millones en marzo de 2020. Esto llevó a un aumento si se descargó en el precio de las acciones de la compañía a principios de 2020, a pesar de una caída general del mercado de valores. Zoom reporta. Una de las jugadas favoritas del mercado para quedarse en casa reporta ganancias después de una compañía de cierre. Se espera que Zoom videocomunicación informe ganancias por acción de 76 centavos con ingresos de 693.000 millones. Eso representaría un aumento de 8 veces en la ganancia sobre un aumento de 4 veces en los ingresos. La acción ha subido un 350% desde el inicio de la pandemia por las expectativas de que el cambio de trabajo remoto que ha provocado COVID-19 sea dudadero. Sin embargo, perdió impulso por última vez durante el último mes, ya que el mercado ha aceptado la historia de recuperación de 2021. No ha registrado un nuevo récord en siete semanas. No comenta la presión sobre la administración para que ofrezca una imagen de crecimiento futuro ininterrumpido esta noche. Aquí estamos viendo un análisis técnico de Zoom. Todos apuestan o dicen que va a ir a la compra y compra fuerte desde cinco minutos a cinco horas y diariamente. vamos a hablar un poco sobre Graspont. Pau Graspont en español, Sociedad Anónima, Graspont, es la mayor compañía de Rusia. Es una empresa gasística fundada en 1989 durante el periodo soviético y controlada actualmente por el Estado ruso. Aunque su manejo económico y especial es de una empresa privada. Tiene 456.000 empleados, 2017 según Forbes, y ventas anuales por más de 164.000 millones de dólares, 2015. El valor de mercado de la cooperación de las empresas más grandes del mundo. Controla el 15% de las reservas mundiales de gas y una considerable cantidad de lo que es el petróleo. Es solamente el 6% de compañías propias de firmas alemanas. La investigación de 2019 indica Graspont con emisiones de 43.23.000 millones de toneladas de CO2, equivalente desde 1904, la compañía de emisiones más alta del mundo durante ese periodo. Graspont exporta gas en toda la Europa, pasando por gasaductos a países como Ucraina, donde posee 12 leoductos. El 60% de gas natural consumido en Austria proviene de Graspont, entre el 5% en Alemania y el 20% en Francia. Y otros países como Estonia, Finlandia y Lituania provee de la autoridad de un ministro de gas. Graspont da nombre al sexto mayor rescacielos de Rusia y uno de los principales de Europa. En 2008 la compañía extrajo 549.7.000 millones de metros cúbicos de gas natural, que asciende al 7% de la producción de gas mundial. Además, la empresa produjo 32 millones de toneladas de petróleo y 10.9 millones de toneladas de condensante de gas. Las actividades de Graspont representaron el 10% del producto interior interior producto de Rusia en 2008. La mayor parte de los campos de producción de Graspont se encuentra alrededor del Golfo de Ovi, en Yamalia, Netesia, Siberia Occidental, y se espera que la península de Yamal represente para la empresa la principal región de producción en el futuro. Graspont posee el mayor sistema de transporte de gas en el mundo con 158.000.2 mil kilómetros de línea de gas. Los principales proyectos de gasoducto incluyen Nord Stream y South Stream, fuera del sector gasífero. Tiene negocio en el sector bancario a través de su filial Graspont Bank. Intereses en el sector petróleo como Graspont Neft, la aerolínea Graspont Mavia, el canal de televisión NTV y el periódico Isbestia. Todos conformando Graspont Holder. En el ámbito deportivo, la empresa expresionada de los clubes de fútbol FC Zenit San Petersburgo en Rusia, del cual es propietario desde 2005, junto a su estudio Kristowski, el F-Salker 04 de Alemania, el Chelsea FC de Inglaterra, y la Estrella Roja de Belgrado, de Serbia. Además de partir de la temporada 2012-13, se convierte en uno de los patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League de finales de 2014. Se convirtió en uno de los socios oficiales de la FIFA. El ciclismo es patrocinador desde 2016 del equipo ruso Graspont Ruzvelo, de categoría profesional continental. Y aquí, el ciclismo técnico de Graspont indica una venta y una venta muy fuerte. Vamos a ver un poco los gráficos. Estamos viendo el gráfico de Zoom. Aquí, con Zoom, vamos a hacer dos operaciones. Una a la compra, que vamos a hacer aquí. Y el Test Profit de Zoom, la compra va a ser de 498.75. Y la segunda operación va a ser una sell limit o una orden pendiente al precio de 453.00. Ahora, ¿por qué uno es dependiente? Hicimos una compra, a la vez en la compra, después uno es dependiente de la venta. Estamos viendo aquí el gráfico. Aquí hay un gap. Está viendo, comenzó en 498.65 y combinó el gap en 447.57. Entonces, todo indica que va a subir. Y luego tiene que cerrar el gap. Esto sería yendo hasta 453.00 como mínimo. En Gazprom. Esto indica que va a ser una venta. Suele ser algo contrario. Va a ser una compra. Pequeña, pero una compra. Un Test Profit pequeño. A 183.70. Y compra. Repito, Test Profit de Zoom. Compra. 498.75. Y una sell limit o orden pendiente en venta que se abra en 453.00. Y con Gazprom. Compra a 183.70. Si alguien tiene una pregunta o alguna consulta, por favor, escríbame en el chat. Gracias. Gracias. José, usted puede esperar que bajen las acciones, pero yo recomiendo colocarlas ya. Porque usted puede estar durmiendo, descansando, no estar dando vuelta en el mercado y pueden comenzar la caída. Jorge, no sé cómo es su cuenta. Pregúntele a su asesor. Edgar, gracias a la compra. Alejandro, la presión pendiente en Zoom es Venta y Tech Profit de 453.00. Jorge, no conozco a todos mis clientes. Tengo varios, Jorge. Por eso, pecido. ¿Qué? Jorge, usted puede trabajar en acciones. ¿Por qué no puede trabajar en acciones? Alejandro, el nivel que vendemos es el limit a 453.00. Mauricio, Zoom es compra a 498.75.00. Y un sell limit de 453.00. Fernando Reyes, por supuesto, puede afectar. Todo afecta también los supuestos porcentajes de festividad de las vacunas que ha calmado y eso hizo que los volúmenes sean pequeños. Pero para esto que sea bien, esto hay que esperar, por lo menos, en febrero, que los resultados de las vacunas sean exactos y correctos. Pero Zoom va a seguir creciendo. Francisco, estas presiones son a corto plazo. Para trabajar a largo plazo, yo recomiendo que se informe con sus profesores para cuenta corporativa que yo hice con Zoom, que ya van varios meses corriendo. Se pueden sumar. Omar, usted puede trabajar en Zoom, hago solamente la presión de compra y con un lotaje muy pequeño de 0.10. Nada más. Francisco, le dije, estas presiones son a corto plazo. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta? Más tarde, hoy a las 8 de la hora de Londres, tenemos otro especial de Black Friday con la empresa, si no me equivoco, Target, PayPal y Apple. Bueno, pues veo que no hay ninguna otra pregunta o consulta. Vamos a dar por terminado este webinario, éxito en sus operaciones y los espero verlos en el próximo webinario. Que tengan un excelente día y hasta luego.